Comencemos con tu nombre, de donde vienes, cuantos hijos tienes? Ok, mi país es Honduras, mi nombre es Ingrid Miranda Martínez, tengo cuatro hijos, son tres mujeres, un varón y una nieta, son cinco, esta es mi familia, tengo mi papá y mi mamá también, toda mi familia gracias a Dios. Mi lugar, mi municipio se llama Puerto Lempira, un municipio de gracias a Dios, es un pueblo indígena donde existen más de once mil habitantes, entre ellos, más mezquitos que, o sea, indios que hablan la lengua que yo hablo, porque yo hablo mezquito también. Ok, solo, no veo el micrófono. Ok, aquí está, perfecto. Y cuéntanos un poco de tu pueblo, lo que hay, si hay actividades, ¿cómo es tu pueblo? Mi pueblo cuenta con ochenta familias, entre ellos, quizás sean más, pero como vive la muchacha que se casó, vive en el mismo hogar con su mamá y su papá todavía no están aparte. Entonces, solo contamos ochenta porque son las ochenta que ya están fundadas con casa. No contamos con energía eléctrica. El que puede tiene su planta propia de combustible, gasolina o diésel, y el que no puede pues se alumbra con ocote, que la vez pasada yo le habla que es un palo que se corta y cuando se seca es un palo que arde mucho, como el palo de aquí que lo pones y enciendes. Y la candela o la botea de gas o querosín diésel que se ocupa para alumbrar las casas. No son todas las personas que tienen esa posibilidad de tener su energía eléctrica en su casa, aunque la quieran, pero como es muy caro el gasto del combustible y las candelas, que vale seis lempiras cada candela. El ocote, gracias a Dios, no lo compramos porque mi país tiene mucha madera buena de color, incluso el pino, el laurel, el caoba, y casi todos estamos sin energía. En el municipio de Puerto Lempira, que es el mero municipio, ahí sí hay planta de combustible, pero el kilovat de luz cuesta 17 lempiras, casi el dólar. Y los que tienen posibilidades con empleo para pagar la luz, tienen su luz. Y el que no puede, no tiene luz. Está siempre con su candela en su casa. Ok. Díganos un poco de tu vida anterior. ¿Qué hacías en tu pueblo? Anteriormente, si empezamos de mi juventud, yo desde muy joven yo estudié, fui a un hospital, este hospital está por la frontera con Nicaragua, con Honduras, fue hecho por un grupo de norteamericanos que ellos llevaban por nombre Amigos de las Américas. Ellos llegaron a ese lugar llamado Ruz Ruz y construyeron un hospital para beneficiar a la gente refugiada nicaragüense que estaba postada ahí en ese lugar. Eran muchas, muchas personas que no tenían de dónde obtener medicina, entonces hicieron un hospital. Y luego yo me interesé en la enfermería porque no tenía más nada que hacer. Entonces, mis padres pobres no pudieron poderme estudiar. Yo nada más saqué sexto grado. A los 14 años de edad yo obtuve mi sexto grado, pero no pude continuar estudiando porque mi papá y mi mamá dijeron que ya no podían más, porque eran muchos hijos. Mi papá con mi mamá tuvieron familia de 12 hijos y no pudieron con mucho el estudio, no más que él se estoró a aprender el inscribir nada más. Y me interesé en la enfermería y esa gente lo mismo llegó y dijo que no importaba si no tenía una carrera de plan básico o un nivel más grande para estudiar la enfermería. Y nos educaron como enfermeras auxiliares. Trabajé siete años en ese hospital donde me eduqué. Ahí trabajé siete años con ellos. Luego cerraron el hospital porque todo el mundo ya se fue. La gente se fue para Nicaragua, ya quedó vacío el pueblo. Y el hospital siempre existe, pero con muy poca gente que es nativa del lugar, donde es llamado Ruz Ruz. Es un lugar muy bonito, es un área protegida donde existe mucha madera, muchos animales que lo están protegiendo. Siempre llegan la gente extranjera para ver qué es lo que hay por allá, algo nuevo, algo diferente. Y los biólogos están yendo por allá, hasta arqueólogos llegaron por allá. Y se cerró, yo luego me fui de ese lugar. Estaba casada, mi pareja me dejó, se fue, quedé sola. Pero ya educada, pues yo me vine para el municipio de Porto Olimpira, en el hospital público. Yo trabajé cinco años en ese hospital. Y nuevamente ocurrió un problema con un hermano que lo mataron y yo decidí no trabajar porque no quería saber nada más de trabajo. y me dediqué a comprar granos básicos, a vender, a cultivar la tierra. Y ese es mi trabajo diario, como mujer soltera, tratar de trabajar y educar a mis hijos. Ya que mis padres no lo hicieron conmigo, pues yo estoy tratando de educar a dos de ellas. Una la tengo en la Universidad de Olancho, Catacamas. Ella está sacando ingeniería y recursos naturales. La otra no puedo porque no me fue suficiente. Solo se educó en bachilleros en ciencias eléctricas y técnico en computación. Y ella está trabajando y es la que me ayuda actualmente, ella me está ayudando. Como yo soy la que saco el dinero, digamos, el eje de la casa, yo una vez ya que me escogieron y decidí venir para la India, ella me dijo, mamá, ve tú a estudiar y yo voy a continuar con el estudio de mi hermana mientras tú llegas. ¿Y cómo fue la transición de cuando tu esposo se fue? ¿Usted ya tuvo otros hijos? No, de él yo tuve dos hijos. Mi actual pareja, cuando yo tenía 19 años, fue mi primera pareja, pero mala suerte, lo mataron. Fue matado con armas y quedé viuda, no sé cómo le llaman ustedes, viuda. Y me ajunté una nueva pareja. Con el primer marido no era casada, solo éramos unidos, nada más. Pero con el segundo sí fuimos casados por la iglesia y... Pero ya teníamos todo, ya mis hijos estaban grandes. Las dos hijas de él ya quedaban como de... Ahorita el 17 de este mes, 5 años que mi pareja se fue de la casa con otra mujer, pero yo creía que el mundo se me venía encima cuando todo eso pasó, pero no. Traté de ser fuerte por sacar a mis hijas adelante y ver que no se había acabado todo para mí todavía. Y aquí estamos. Toda mi vida cotidiana siguió siempre igual, trabajando, luchando, tratando de sacar a mi familia adelante y eso es lo que deseo y siempre va a ser así mientras yo esté con fuerza para trabajar. ¿Y cómo fue la transición también de decidir de venir aquí a la India en Fairfoot College? Este proyecto en mi municipio, Puerto Olimpída, hay un grupo de mujeres organizadas llamada MIMAT. En esa oficina trabaja una mujer llamada Adainez Osorio, que es de mi misma comunidad. Ella tiene tiempo de trabajar con ONGs. Siempre llegan de Argentina, de Alemania. Siempre están ayudando, ellas están trabajando en el asunto del reciclaje de basura, botellas de plástico y cosas así. Entonces, como ella siempre está metida en el internet y tratando de buscar ayudas para su pueblo, es una mujer de mucha visión también. Y no sé cómo dio con esto de tratar de dar energía a su comunidad, que no fuera con energía de combustible. Y luego por ahí se aparecieron otras organizaciones más que tenían un asunto de paneles, pero los paneles, en sí solo los paneles sin las baterías. Pero ella decidió que si obtenía un panel, la batería no se puede comprar porque una batería es cara. Entonces, por ahí dio con esto de venir a la India a estudiar. Y el encargado que está ahorita en Honduras, en Teucigalpa, es el señor Hugo Galeano. Ella tuvo contacto con él y luego don Hugo Galeano llegó a mi comunidad, a mi primera comunidad, que del municipio de Puerto Lempira en automóvil queda como dos horas en carro. Llegó a mi comunidad, hizo una reunión y pidió opinión al pueblo que decidieran qué mujer podía venir aquí a la India, estudiar seis meses, dejar su familia. Le propuso todas las condiciones de venir acá a la India, el cambio de comida, el cambio de clima y un montón de cosas más. Y hubieron sí cuatro mujeres, aparte de mí, que decidieron venir por acá. Pero luego, como siempre me mira a mí, siempre hablando y esto que lo otro. Yo ya no estaba trabajando, en mi comunidad yo estuve trabajando como enfermera auxiliar en el Centro de Salud. Y dejé de trabajar porque nunca me podían obtener una plaza, solo con contrato, y contrato, y contrato, y contrato. Nunca me dieron una plaza. Y me enojé mucho que yo les estoy sirviendo y a cambio no obtengo nada. Porque cada mes de dinero que me pagan, yo soy una nueva empleada. No es como tener una plaza que tienen el privilegio de aguinaldo, catorciado, todos los derechos los tienen. Al contrario, una persona de contrato no tiene los mismos derechos. Entonces yo decidí mejor no trabajar y trabajar lo propio que es lo mío. Como ya quedé sola y también tratar de hacer algo para mis hijos cuando yo me vaya para allá, para arriba, pues que les quede algo a mis hijas. Que de dónde sacar dinero o que miren cómo hay que ver de la vida cuando papá y mamá ya no estén en casa. Que sean independientes, enseñándoles a trabajar la tierra, enseñándoles cómo producir animales. En ese sistema, yo soy bien dura con mis hijos y diciéndoles, mira esto se hace así, por acá hay que trabajar y por aquí no les sale bien, trata por aquí y que trata por acá. Siempre estoy con eso. Entonces, yo estaba sin empleo cuando el señor Hugo Galeano dijo, mira tú, tú puedes ser seleccionada para ir a la India. Te miro bien así a chispa, dicen ellos. Y pueda que tú puedas ir, aguantar el tiempo que pusieron, educarte y venir e iluminar tu comunidad. Entonces fue decisión del pueblo, escogieron a las mujeres, pues yo le dije que mejor por votación, porque después usted sabe que, mire que yo quería ir y la mandaron a ella y ahora que no hace nada que esto y que lo otro. Entonces yo le dije, pues vámonos por votación a ver quién gana. Y la de las cuatro mujeres nos fuimos a votación y la ganadora con 20 puntos fui yo. La otra sacó 10 puntos y yo saqué 20 puntos. Así fui seleccionada para venir acá, pero siempre en mi comunidad, en mi municipio, han ido muchas personas así, hablando mentiras, que te llevo para acá, que te llevo para acá. Mira la historia que le contaba que iba a ir a Canadá, eso fue, en el periódico encontré una señora que decía que ella tenía posibilidad de emplear gente en Canadá, en los restaurantes o no sé qué. Y por ahí conseguí dos mil dólares y yo me inscribí para ir. Y en ese tiempo fue que mataron a mi hermana y yo decidí mejor no. Y después resulta que sale por la televisión la noticia que esa es una mentira de la señora, que estaba estafando a la gente, que esto y que lo otro, que hasta la demandaron. Y yo obtuve, pues, fui con la muerte de mi hermano, retiré los dos mil dólares, vale que me los dio. Y ahí se quedó mi viaje, ya no pude ir a ningún lado y quizás fue lo mejor que pudo haber pasado, no sé. Es Dios el que decide todas nuestras vidas. Y así me quedé y andaba por ahí y dije yo, ah, bueno, mientras se llegue el tiempo, dije yo, voy a seguir trabajando. Ay, dejé por olvidado el viaje a la India, pero siempre pensando, dije yo, ¿será cierto que voy a ir a la India a estudiar? ¿Será que qué me van a llevar a hacer? ¿Será que voy a aprender lo que me van a hacer? Tan vieja que estoy, dije yo, ¿será que estar pensando en mi familia, estar pensando en el dinero, estar pensando en la comida de mis hijas, ¿será que se me va a meter todo en la India? Pues, al fin y al cabo, cuando ya me avisaron que tenía que venir para acá, yo estuve muy alegre hasta la vez, cuando yo vine a Tegucigalpa y nos dieron una entrevista con los periodistas de allá, yo estaba muy nerviosa, estaba muy triste, casi llorando que no quería venir, pero ya estaba lista, ya para venir para acá. Una vez que me metí en el avión sí dije, hoy sí estoy segura que voy para la India. Así fue todo un sueño y ese sueño, cuando yo vine para acá, siempre fue salir adelante, pidiéndole a Dios que me dé sabiduría, entendimiento, paciencia, para que estas cosas que venía a ver, todo es nuevo para mí, nunca lo había visto. Y me siento muy alegre y orgullosa también, porque siento que sí, ya estoy bastante metida en el sistema que nos han enseñado. Al principio fue todo muy difícil, que hasta dolor de cabeza me daba, yo me salía de las clases en la otra escuela que estuvimos, mira, teacher, que yo no puedo, y más es con el idioma, de que nosotros hablamos español, es muy poco el inglés que yo le entiendo. Decía yo, ¿cómo voy a aprender si no le entiendo el idioma? ¿Cómo vamos a hacer si aquí todos hablamos diferentes lenguas? ¿A quién le voy a hablar? Me sentía muy deprimida, a veces me dio un... cuando tenía como un mes casi de haber venido por acá, me dio un ataque de nervios, que yo no me levantaba, no comía, no podía dormir, todo mi cuerpo me temblaba y... bueno, gracias a Dios, yo les decía, mira que esta tableta yo la uso, porque yo padezco de los nervios desde hace mucho tiempo, a causa de eso, es que tengo el problema de las manchas en la piel. Porque yo, en 2004, 2005 ya anduve en Cuba por este problema, y los médicos me dijeron que es problema de estrés y los nervios. Entonces, yo siempre tomo tiamina, una tableta diario, o si no, estoy tomando ansiocrol para los nervios. Pero aquí, nadie me entendió, y no me dieron nada, y le pedí mejor al Señor que me diera paciencia, y no estar con esos nervios que me quitara, y pues gracias a Dios fue una vez nada más que me lo dio, y ya no seguí más con eso. Qué bien, entonces, ¿qué es lo que te gustaría más agarrar o tener de esa experiencia para traer a tu pueblo cuando termina todo en marzo? Mire, yo siempre, cada noche yo pido al Señor que cada día me dé sabiduría, entendimiento y paciencia, y aprender por lo menos todo, aprender todo lo que nos están enseñando por acá, para luego ir y no tener ningún temor ni miedo, ni decir, no puedo hacer lo que me enseñaron por allá, si son seis meses que estoy por acá. Entonces, ese es mi mayor sueño y mi mayor ambición, y mi visión también, de aprender por acá todo, para ir y dar un buen servicio. Sí de excelencia sería, porque si vamos a dar un trabajo a media, no va a servir. Entonces, que sea el 100% del servicio que nosotros vamos a brindar por allá, e instalar todos los materiales y los paneles que nos van a dar por aquí, y luego dedicarnos a que la gente cuide, cuide los materiales que se están dando por acá, porque esto no es fácil, no sé, se mira así fácil, pero no es fácil. El sacrificio de nosotros tiene que tomar y llevar a tomar en cuenta también, porque es un sacrificio, como ya le dije, dejar la familia, venir por acá seis meses, no estamos paseando, no estamos en grandes mansiones, tal vez, quizás la gente dice, anda por la India, anda paseando, es negativo. Es cierto, como pobres, todo lo que miramos aquí, lo mismo pasamos allá. De la comida, el arroz y los frijoles, eso es natural para todo. Al principio no fue mucho difícil, diría yo, porque como pobres, si comemos la comida es con sal y manteca, pero aquí fue muy difícil, siempre respetando las costumbres y todo lo que es de cada pueblo, de cada país, hay que respetarlo. Y siempre respetando las costumbres de ellos, también las de nosotros, nosotros pedimos así, y la más que apretaba un poquito para la comida fui yo, diciendo que no importa que no hubiera carne, huevos, no importa. El arroz y los frijoles y las tortillas, pero que sí tuviera sal, por lo menos, y manteca. Y eso fue, y le pedí mis disculpas también a los señores de la cocina, porque quizás ellos estaban haciendo lo mejor para nosotros y lo tomábamos como mal, pero que sí, nosotros respetábamos las costumbres de ellos, pero que no estábamos más acostumbrados a comer comida sin sal. Y así fue, y me sentí muy bien y mejor cuando pedí disculpas por haber exigido, como exigido que nos cambiaran el menú de la comida. Y una pregunta como personal, ¿qué representa para ti una mujer fuerte? Mire, para mí, ser una mujer muy fuerte, yo me siento muy orgullosa de ser una mujer muy fuerte. Siempre nos han tomado como la mujer del sexo bajo, como le digo. Siempre la mujer dice, la mujer no puede nada. Eso. Siempre dice, todo el mundo lo dice. Hay disculpas que usted es hombre también, pero quizás no todo el mundo lo dice. Ay, la mujer no lo puede nada. Mira, tú no puedes nada, solo estás en la casa haciendo nada, sentada. Quizás no podemos nada porque no nos dan la oportunidad, el tiempo y cómo hacer las cosas. Si lo dan, somos fuertes. Muy bien. ¿Y qué es lo que a ti te da alegría? Mire, a mí me da alegría de que nos haya dado esta oportunidad el señor Roy Bunker, porque estas oportunidades no se le da a cualquier persona más a nosotras las mujeres de edad y analfabetas. Este tipo de carreras o profesión solo es para gente universitaria de alto nivel, que quizás saben más idiomas, más lenguas. Y nosotros, quizás con un idioma, y que apenas hemos sacado el sexto grado y a la edad que ya tenemos, quizás dirán, esta viejita, ¿qué va a aprender? O mira que esta vieja la manda para ella, ¿qué va a hacer? Mira, es una mujer, ¿qué va a hacer? Pero no hay peor lucha en la que no se hace. La mejor satisfacción es uno decir, sí puedo, sí lo voy a lograr y voy a servir a mi comunidad, que es lo mejor que se siente uno. Yo me siento muy contenta y orgullosa y me sentiría 100% de yo ir a mi comunidad y ver mi comunidad iluminada y digan, esta señora llegó a la India con tantos sacrificios, sin saber ningún idioma, sin nada, y hoy miramos mi comunidad bien iluminada. Ese es mi mayor sacrificio, mi visión y mi ambición de ver mi comunidad iluminada. Dios primero. Muy bien. ¿Algunas últimas palabras? Le doy gracias a ustedes también, porque nosotros no pensábamos que alguien iba a venir, nos iba a hacer una entrevista, quizás para subirlo a internet o quizás para sacarlo no sé dónde usted lo mande, porque casi no entiendo de esto, pero siempre hay gente de muy buen corazón que está pensando en los demás, no en sí mismo. Esto es una oportunidad para nosotros, para que nos vea todo el mundo, quizás así, para que también digan, yo también puedo ir y lo puedo hacer y puedo servir a mi comunidad y sacar adelante a mi comunidad, quizás no sólo con una planta de energía que yo la voy a poner y voy a cobrar mensual, no. También poniéndonos a hacer la fuerza y la voluntad para la comunidad. El buen líder lo hace la comunidad y el buen líder siempre es exaltado cuando siempre trabaja transparentemente, no haciendo las cosas de que por aquí agarro mejor yo y que aquí lo pongo lo malo yo. Eso es muy importante para mi vida, todo lo que estoy aprendiendo para mi familia, dándole gracias al señor Roy Bunker también por dar esta oportunidad a la gente más pobre, digo yo, así porque mire, va a comunidades donde no entra ni un carro, quizás hay veces hasta cierta parte entre el carro y de ahí camina y él ha decidido escoger el tipo de personas así como nosotras para estudiar y dar servicio a nuestra comunidad, que somos nosotros las abuelas. Y muchas gracias a él y que Dios lo bendiga y que siempre estas puertas queden abiertas para todos los países del mundo que quieran venir a hacer este mismo proceso de estudio aquí en la India. Gracias. Muchas gracias. 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 Muy bien, hablaste muy bien. Gracias. Y es exactamente esto, es para mostrarle al mundo un ejemplo de una mujer fuerte y de lo que puede hacer un ser humano. Gracias. 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 Gracias.